Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire en nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Ven y cuéntamela Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué Ten piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer No, 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 no canción que te guste, nada más tienes que comentar abajo y darle like a este video. Espero que les haya gustado mucho y bye. Besitos, suscríbete, no olvides. ¡Diga Dios, quiero! ¡Ah, ya, mira! ¡Ya! ¡Me quiere comer! ¡Miren qué salvaje es! ¡Miren!